Y allá va ¿Van a dejar que se les escape? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Está detrás de esa puerta. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¡Sí, eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bravo! ¡Charlie! ¡No! Necesitamos algo para distraerlos de la comida, Owen. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Tiene que haber algo por aquí! Bien, ¡probemos esto! ¡Barry, hazlo! ¡Vamos, cerdo! ¡Avante! ¡No se abre! Voy a ver. ¡Aquí está! ¡Haz de prisa! ¡Ojo en! ¡Vamos, ya! ¡Owen! ¡Los tiene comiendo de la mano! ¿Qué quiere, colega? Prueba de campo. Acabo de ver que responden a las órdenes. Hay que tomar esa investigación y darles... Son animales salvajes, Hoskins. Créame, no los saque al campo. Por fin progresamos y eso es lo primero. ¿En qué piensa? ¿En crear un arma?